¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Marcos y otra vez se encontraba por este canal de Cambiestas Fútbol Peruano. Un cuenta que ustedes encontrarán parte de mi colección personal review equipo Liga 1, Liga 2 y Copa Perú. Esta vez vamos a hablar un poco de la colección que tengo Liga 1 del año 2022 que conseguí justamente por mi colección al campeón, subcampeón, tercer y cuarto puesto que quedaron justamente en la Liga 1 que es primera edición acá en Perú. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse al canal por favor, apoyenme en suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartan con todos sus amigos coleccionistas, amigos que les gusten mucho el fútbol y camisetas. Y ahora vamos a continuar justamente con esta parte del vídeo en la cual les muestro la colección que conseguí o que completé en la Liga 1 2022. Así que empezamos. Pero antes de continuar con el vídeo no olviden también seguirme en las redes sociales como Cambiestas Fútbol Peruano, que es la página donde yo pongo mi colección personal en Instagram, publico todos los vídeos que pueda hacer, fotos de cada camiseta y también en TikTok, también estamos ahí en la cual les publico un poquito un vídeo más extenso donde hablo un poco de la camiseta, del equipo, de lo que lograron ese año, ¿no? Y también tenemos en Facebook que justamente también subimos vídeos ahí. Así que síganme en las redes sociales y también en la Rican Fútbol Peruano, que es la página o tienda virtual de camisetas que yo también consigo para ponerlas en mente y completar su colección personal. Así que vamos a empezar. Como ustedes recordarán, el año pasado, 2022, el campeón fue justamente Alianza Lima y jugó la final contra Melarra de la equipa, ¿no? Como sabrán muchos de ustedes que me están siguiendo ya hace tiempo. Mi colección siempre en Liga 1 es conseguir la camiseta del campeón, su campeón, tercer y cuarto puesto. Es como que, digamos, la prioridad para mí de esos equipos. Puedo ser que consiga otros equipos que no quedaron en los primeros puestos, quinto, sexto, octavo puesto. Lo consigo porque me gustó el diseño, el color, o me regalaron por ahí un jugador, ¿no? Normal. Es parte de la colección. Pero la prioridad como que en realidad es conseguir campeón, su campeón, tercer y cuarto puesto. Ahora vamos a ver un poco cuáles son las que conseguí, que de repente uno de ustedes habrá visto hoy en mi Instagram cuando publiqué las fotos. Así que vamos a verlo. Bueno, empezamos con el campeón vigente que es Alianza Lima y conseguí la camiseta que está en este lado, al lado izquierdo, ¿no? Por acá está toda la colección de Sporting Cristal, Alianza Lima y Universidad de Deportes que salieron en su momento. Campeón, subcampeón, tercer o cuarto puesto. Y por mi derecha tenemos a cuatro equipos que también lograron ser entre los cuatro primeros como Melgar, Garcilaso, Vallejo, Municipal, San Martín, en su momento, ¿no? También equipos, digamos, que tengo pocas unidades, dos o tres unidades. En cambio, los equipos, digamos, los más grandes tengo más de tres, cuatro unidades, en las cuales en su momento lo comenté, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con Alianza Lima y acá está justamente la última que conseguí que fue la que usaron en la final, o bueno, en el campeonato. No es en la final, este es otro partido, en realidad, no conseguí desde la misma final porque eso es más complicado. Pero en el otro campeonato, en uno de los partidos, justamente usaron esta camiseta que es la versión titular de Alianza Lima con el parche justamente vigente campeón del año 2021 porque el campeonato que lograron el año pasado sería justamente su bicampeonato, ¿no? Dos años consecutivos salieron campeón. Pero en esta temporada usaron esta titular. Blanquiazul, colores clásicos con detalles color rojo en algunos lados. Sponsor, marcadores 247.com que están, digamos, en vinil, color rojo con negro. Y Glory, también otra marca acá como sponsor en color rojo, ¿no? Ignite en rojo. En los costados tenemos las mangas otro sponsor, Conserva Sarica y el parche de la Liga 1 Betson, ¿no? La novedad para este año es que va a cambiar el parche de campeón. Seguramente ustedes habrán visto la página de Alianza Lima que publicó un video donde se puede notar que en el medio no va a tener este símbolo de la Liga 1 sino el símbolo de una copa, ¿no? Y el año que corresponde. Y también va a cambiar el parche de la Liga 1. Ya no va a ser fondo blanco sino un fondo un poco naranja, un poco oscuro, ¿no? Y en la parte de la espalda contamos con el número 7 de la bandeira. Justamente fue uno de los que marcó el gol de la final que se juega en Matute que ganó Alianza Lima creo que 2 a 0, ¿no? En el global. Por eso que salieron campeones. Acá la tenemos. Phyllis también tenemos un sponsor de arriba. Todos los sponsors son en vinil. Así lo maneja Nike. Y abajo tenemos Dorado Bet, ¿no? Y otra cosa aquí es que este marcador, esta empresa, digamos, es dueña o el dueño de esa apuesta total, ¿no? Solamente por un tema de que no puede ver dos sponsors en el mismo rubro en la camiseta porque estaba acá Dorado Bet. No lo pudieron poner, ¿no? Pero para este año Dorado Bet ya desaparece. Y acá aparece como que la cerveza de cristal. Y como ya no hay sponsor de casa de apuestas a excepción de lo que es la Liga 1, ¿no? Acá ponen apuestas total. Y ahora han visto ustedes la camiseta. Pero la tengo acá porque justamente salieron campeones. Este es, digamos, etiqueta dorada, ¿no? Es ceñida. Y digamos como que es como las malitas que están aquí. Ahora, ¿cuánto es esta camiseta? Un poco yo he visto en el mercado cuánto lo están vendiendo. Y aproximadamente está entre 700 a 900 soles. Los coleccionistas, digamos, de Alianza Lima o que le gusta coleccionar camisetas en general me entenderán el precio del mercado. Pero justamente a alguien que recién empieza le va a aparecer un montón de dinero. Que en verdad es un montón de dinero ya. Pero digamos como que el valor, la escasez, lo que logró Alianza Lima ha hecho que ese valor suba de 700 a 900 soles. De acuerdo al jugador, de acuerdo a la camiseta que se va a conseguir el Estado. También la camiseta, ¿no? Así que es un valor muy importante que ustedes tomen en cuenta cómo se cotiza en el mercado. Pero además el precio siempre lo coloca justamente la persona que lo vende, ¿no? Y la persona que lo compra paga ese precio. Es como que hay el precio oficial, por así decirlo, del mercado, ¿no? Pero aquí lo tenemos. Ahora pasamos con la siguiente. Ahora la siguiente camiseta de club. Melgar de Arequipa, que fue en su campeón del año pasado. Perdió la final, ¿no? Lamentablemente perdió la final. No alcanzó el 1 a 0 que logró ganar allá en Arequipa. Porque en Lima perderon creo que 2 a 0. Y en Global, Global Valencia Lima. Pero también tengo la camiseta de club. Que es esta de aquí. La roja y negra. Que la vemos por acá. Titular, ¿no? Colores clásicos. Y también, digamos, como telemétricos para el equipo. El roja y el negro, ¿no? Vemos acá el esposo principal. Otra casa de apuestas. Becris en este lado. Para este año ya cambió la casa de apuestas. Ahora tiene otro tipo. No me acuerdo el nombre. Pero ya cambió. Wallon se mantiene como esposo principal para Melgar de Arequipa para este año. Pero acá vemos un nuevo logo, ¿no? El Wallon con su nuevo emblema, nuevo escudo, nueva forma, ¿no? Nuevo diseño. Y tenemos el escudo acá embordado, ¿no? De repente algunos no sabrán, pero al inicio del año pasado. Al inicio del año 22. Como que el torneo de apertura lo jugaron con el escudo, digamos, diferente. Un escudo que era como... Si tengo por acá uno. Era un escudo... No lo tengo. Aquí está. Era un escudo como este material. Miren este material. Que para mí me parece más bonito, ¿no? Es un como que termosellado. No me acuerdo el nombre de material, pero se ve muy bonito ese escudo de acá. Bueno, eso lo usaron hasta el año pasado. El año pasado hasta una apertura, pero después creo que se le acabó el stock. Porque justamente tengo contactos ahí. Pregunté, no había stock. Y como estaba todavía el tema de la renovación Wallon con Belgar, no pidieron más. Así que hicieron el bordado normal, ¿no? Que es este acá. Que es un borrado digital en realidad, ¿no? Borrado digital quiere decir que la parte del medio es como que un poquito impresa. Y los costados es como que el bordado que todos conocemos, ¿no? Eso es. Acá contamos con el parche del día 1 Bettson también. Por este lado, ¿no? Ahí lo tienen. Y luego no contamos con más sponsors. Eso es lo de Novedad con Belgar. Para el año pasado no tuvieron muchos setas. No hubo muchos auspiciadores, por así decirlo. Algo más que les comento por acá. Tienen este detalle que es el código para decir que es original. Una frase que está en el cuello que es, vayas donde vayas, te seguiremos a todas partes. Y en la pala tenemos otra frase que dice, ruge Melgar. Y el número 9, que le corresponde al goleador histórico, Bernie Cuesta. Y está autografiado por él, que lo pude hacer firmar cuando él vino a Lima para jugar contra el lente de Lima. Los que no lo habrán visto, yo publiqué justamente un video en Instagram también, donde yo les cuento. Y también en YouTube está, donde les cuento justamente que Bernie Cuesta me firma todas las camisetas. Porque de él tengo como unas 5 o 6 más o menos y me firmó todas. Así que esta es una de ellas que me firmó. Y ahí está. Así que tengo de Melgar Equipa 2022 porque fueron subcampeones de ese año. Ahora venimos con el tercer puesto, tercer lugar de la Liga 1 2022. Que fue para Sporting Cristal porque lamentablemente perdimos las semifinales contra Alianza Lima. Y acá tenemos una que conseguí porque quedamos tercer puesto. Si el Cristal queda entre los 4 primeros de la Liga 1, yo consigo sí o sí. Pero es muy aparte de lo que puedo conseguir de mi colección exclusiva de Sporting Cristal. Como sabrán, yo soy hincha del equipo, así que yo siempre consigo, sí o sí, pase lo que pase con el equipo al año, una titular, una alterna, una tercera si es que la hay, ¿no? Todas de Liga. Y después una titular, una alterna de Copa Líder Peores o Copa Sudamericana. Siempre consigo una de cada campeonato que se juegue, ¿no? Y aparte, si es que logra quedar entre los 4 primeros, consigo una adicional que es justamente de la final, semifinal, de algún partido que se juegue en esa recta final. Así que eso es lo que tengo. Por eso que conseguí esta muy aparte de la que tengo, porque quedaron tercer puesto y esta es de Calcaterra, ¿no? Y además, ¿por qué la conseguí de Calcaterra? Porque eso fue su último partido, su último año en el equipo. Nadie lo esperaba que se vaya a Universitario de Deportes. Estuvo en el equipo casi 10 años. De Calcaterra tengo como unas 3 o 4 camisetas, pero acá tengo la última. Así como tengo la última de Cazulo, que se jugó en 2020, la última de Lobatón 2019. Acá tengo otra de Calcaterra, última usada el año pasado, 2022. Espero que en un momento me la puedas firmar. Detalles, celeste, con blanco, ¿no? Esposo, cristal, que siempre va a estar ahí porque es emblema del equipo. Caja piura en blanco también. Alcofarma en los hombros, ¿no? Adidas embordado, también el escue de cristal embordado. MG en los costados, una marca de autos. La Liga 1 Bettson como el parche oficial. Y en la espalda, dorsal número 7. Calcaterra, todo es seminil, ¿no? Al igual que en la Alianza Lima, al igual que en Melar, todo es seminil. Aquí la tenemos. Tercer puesto, Sporting Cristal, versión local 2022. Ahora vamos con la última que conseguí del año pasado, de la Liga 1 2022. Ida es por Huancayo. Que es una de las más difíciles de conseguir porque es una marca no tan comercial. Si bien hay en la página web de NinoTactic que la puede vender y todo. Pero no la consigues con todos los sponsors. Y tampoco se pueden preparar, armar, buscar un contacto que te la prepares. Porque la marca trabaja de manera independiente. No es como a Díaz que es una marca grande, como un año una marca grande que lo puedes conseguir, ¿no? Entonces, tuve la suerte de que Ronald Wache, el jugador de Sport Buencayo, me pueda obsequiar esta camiseta. Y también publiqué un video en el cual es yo corriendo con él. Y justo me regaló una camiseta que usó contra Sport Boys. Él viene a Lima para Juan Juan Alianza Lima. Y después ahí me da esta camiseta que la utilizó uno o dos partidos previos contra Sport Boys. En la última fecha del torneo Apertura que ganaron 3-2 en el estadio de Iván Elías Aguirre. El estadio municipal porque la de Callao la cerraron por X motivos, ¿no? Y acá tenemos. Sport Buencayo 2022. Lloraron el cuarto puesto de la tabla acumulada en general. Porque ese año no hubo Copas Bicentenario. Si hubiera sacado la Copa Bicentenario, torneo de verano, torneo de linca, quizás conseguía la del campeón de esos torneos. Pero como no hubo, consiguió el cuarto puesto de la tabla acumulada, ¿no? Que justamente Sport Buencayo hizo un campañón. Un estetic, digamos, embordado. Sport Buencayo también un bordado especial, tradicional, miren cómo es. Con escarchado en los neones. Para este año ha cambiado, digamos, el escudo. Es diferente a este, pero digamos, como que también queda en la historia, ¿no? Como que la última camiseta, con el último escudo que tuvo, digamos, antes del cambio. Caja Huancayo en vinil, perdón, es en sublimado, no es vinil ni nada. Y, digamos, tiene parte de la competición acá, Liga 1 Bettson. No, esta es una MASHWORD. MASHWORD son las camisetas que son usadas, sudadas por el jugador, como esta de acá. Y acá tengo otros detalles de NETETIC que es oficial. Una frase que dice acá, Rojo Matador, Huancayo Perú. Es un equipo que juega en la ciudad de Huancayo, que pertenece al departamento de Junín, ¿no? Y en ese departamento de Junín hay otra provincia que es Tarma, que ahí juega a ETE de Tarma, ¿no? Tenemos un detalle, el cuello dorado, y acá dice Rojo Matador, como se le conoce al equipo. En la espalda contamos con el sponsor Dorado Betts, en vinil. Aquí, NETETIC en sublimado, como lo pueden ver. Y un material medio extraño de Drytes, que es una empresa de uno de los dueños del equipo, ¿ya? Que hace hilos. Esto lo han puesto como si fuera una telita encima de otra, ¿no? Es como que no es un vinil, no es sublimado, es como que una tela que la han puesto encima del logo de NETETIC, como un sponsor más, ahí. Si ustedes habrán comprado la camiseta de Spork Wancayo, la que venden en tienda, no tiene este detalle. Aquí no tiene el logo de NETETIC acá, ¿no? El número 19 que le correspondió justamente a Rojo Matador, en sublimado, y la firma el jugador que me lo pudo realizar cuando me la entregó, ¿no? Ahí está. Spork Wancayo, 2022, cuarto puesto. Así que esas son las camisetas que conseguí ese año, que las vuelvo a mostrar por acá. Melgar, Arequipa, Spork Wancayo, Lejunin, Spork Wancayo, de Lima, de la ciudad de Lima, y por último, Alianza Lima, que esperemos un ratito, me puse por acá. Que es este de acá. Ahí tengo. Lo ordenamos de manera cronológica. Sería campeón Alianza Lima, subcampeón Melgar, tercer puesto para Spork Wancayo, ¿no? Y también cuarto puesto para Eupor Wancayo. Los dos primeros juegan la Copa Libertadores fase de grupos, y Cristal juega la fase 3, la fase 2, perdón. Y esta sería la fase número 4. 4, 3, creo que fase 4 y fase 3. Así es como está. Así que acá la tenemos en las camisetas de los cuatro equipos. Espero que les haya gustado esto. No olviden suscribirse al canal, por favor. Síganme las redes sociales como Camiseta Fútbol Peruano. El rincón fútbol peruano, que justamente está acá en mi espalda también, para que puedan ver. Y nada, si les gusta que comenten otro, que hablen sobre otro camiseta, otro equipo peruano o internacional, escriban en los comentarios y lo estaré leyendo. Así que muchas gracias por su apoyo y nos vemos en otro próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!